hola amigos de youtube como están en esta ocasión paso para mostrarles estas cajitas que son de Miss Pepperina y bueno es un vídeo express les cuento porque las van a ver en el vídeo donde grabo mi bullet 2023 barra enero así es que necesitaba mostrárselas en un vídeo aparte para que quede en el canal y que quede bueno también antes del vídeo de enero no sé por qué pero necesito que si va a aparecer en un vídeo que ya haya un vídeo mostrándolas como ven son cajas artesanales con los diseños de Miss Pepperina y bueno son hermosas y traen el tamaño justo para que quepan estos paquetitos que son las Miss Journal Box si es el primer vídeo que ves en mi canal te cuento que ahí tengo vídeos sobre cada una de estas ediciones de las Miss Journal Box yo estoy suscripto a la membresía de Miss Pepperina por eso me llegan todos los meses las temáticas diferentes de la Miss Journal Box y bueno esta te cuento estas cajitas son creo que seis modelos o algo así yo por ahora tengo dos tengo esa que es del día de muertos y tengo esta que es onírico que la verdad me encanta onírico mezclado con la edición de enero del 2022 no me acuerdo el nombre de cada una como están en la página pero bueno si entran a la página las van a encontrar y son como ven muy hermosas me encanta el tamaño me gusta bueno las terminaciones todo atrás tienen como ven como ven papel craft y bueno tiene para capacidad eso les quería mostrar por eso las estoy sacando porque les muestro que tienen capacidad para varias de las Miss Journal Box unas tres o cuatro pueden entrar esa por ejemplo tiene más cantidad de lo habitual porque es una Miss Journal Box aniversario que creo que todavía no se las mostré es la número cuatro y este año ha salido la número cinco así que bueno les quería mostrar también cómo son por el interior cómo están forradas tienen todo bien cuidado y nada la verdad que para guardar papelitos están geniales ya vamos a ver después cómo organizo todas estas Miss Journal Box creo que las voy a empezar a organizar por color pero me da cosa desarmar las ediciones como están hasta ahora así es que por ahora las estoy guardando así con cada una su sobrecito y bueno esto era lo que les quería mostrar espero que les guste me dicen en comentarios y sin más me despido nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!